Elegí un lado en el calvario, mostró su amor por mí Todo piso de pecados, sucios pecados, en su alma él llevó En un momento importante, y en un instante, muy decisivo Fui por él o por mi amado, mi amado Padre, con mi salvación Sangre que me dará paz, sangre que me purifica Sangre que me redime, preciosa sangre, sangre de Jesús Despreciado y desechado, el varón de dolor Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión Más angustiado y afligido, hasta la muerte no abrió su boca De su trono está el pesebre, del pesebre al calvario De su trono está el pesebre, del pesebre al calvario ¡Gracias!